Hola gente hermosa, ¿cómo están? Muy buenas tardes, saludos a todos. Hasta donde se encuentren les mando un fuerte abrazo, traspasando fronteras gente hermosa. Bueno, pues el día de hoy, alistos aquí con otro video, vamos a preparar un gel reparador nocturno. ¿Qué es lo que va a hacer este gel? Bueno, pues nos va a ayudar primero a regular el color de nuestra piel. En caso de que tengamos algunas manchitas ocasionadas por acné viejo, pasado, bueno, pues este nos va a ayudar a limpiarlas. Nos va a ayudar a quitar el paño de la cara también, el famoso paño, bueno, en México lo llamamos paño. No es otra cosa más que las manchas que te salen cuando estás embarazada. No a todas las mujeres le salen, solamente a algunas, no sé a qué se deba. Bueno, el caso es que esas manchas con esto también te las vas a quitar. ¿Qué más nos va a ayudar a quitar? O, también esas manchas suelen salir cuando tienes algún tipo de problemas con los riñones o con el hígado. Es como que el cuerpo te empieza a avisar que, ojo, algo está fallando ahí dentro. Bueno, esas manchas también te las va a quitar. Pero, antes a eso, por favor, chécalo. Chécate en forma interna qué es lo que está pasando con... Si es que no has estado embarazada y tienes ese tipo de manchas, es porque tu cuerpo te avisa. Lo había comentado. Entonces, chécalo, por favor. Bueno, eso será de forma interna. Este producto que vamos a hacer de gel va a ser de uso externo. Y solamente lo vamos a usar de noche. ¿Qué más? Bueno, pues ya vimos con estos tres tips que... O con estas tres ventajas que nos brinda este gel. Ustedes van a notar la diferencia. Es más, desde la primera noche. De verdad, es muy recomendable. Yo lo llevo usando ya un par de... Ya mucho tiempo. Muchos meses. Incluso lo hice nuevamente porque se había terminado. Aquí está. Me encanta. No huele. No es graso. Este, no mancha. Bueno, lo van a adorar. Recuerden, solamente para la noche. Después vamos a hacer otro suero, serum, para el día. Este es solamente para la noche porque tiene o vitamina C. O, bueno, el jugo de limón, que también es vitamina C. Entonces, esto mancha la piel. Si se te olvida quitártelo al otro día en la mañana, se puede manchar tu piel. Por favor, mucho ojo con esto porque no vaya a salir contraproducente la situación. Bueno. Ok. Vámonos entonces con los ingredientes. Ya les había comentado, gel de aloe. Vamos a necesitar unas tres, cuatro cucharas. Vamos a necesitar aceite esencial de limón. Si no tienes el aceite esencial, puedes usar una cápsula, bueno, una pastilla de vitamina C. Yo no la tengo. Tengo el aceite y por eso es más fácil. Si tú no tienes el aceite y tienes las pastillas, adelante, machacas muy bien tu pastilla. O si lo tienes en polvo, mejor. Va a ser una pizquita, así, si lo tienes en polvo, más o menos así, de lo que vas a ocupar para este suero. ¿Qué más vamos a necesitar? El gel de aloe por sí solo, no sé por qué, pero sí te puede resecar la piel. Para evitar eso, para contrarrestar un poquito de efecto, tiene muchos beneficios el gel de aloe. Yo lo amo. Hago muchas cosas con él. Pero sí tengo que reconocer que de pronto suele resecar un poco la piel. Entonces, por eso, vamos a agregarle vitamina E. Vamos a necesitar 20 gotitas de vitamina E. Si no tienes vitamina E, no te me preocupes. ¿Tienes aceite de olivo en casa? Dale sus 20 gotitas. Aceite de olivo contiene muchísima vitamina E. ¿Ok? Entonces, si no lo tienes así, aceite de olivo. Sal. Pues, parece que eso es todo lo que vamos a necesitar. Por supuesto, como utensilios vamos a necesitar un pequeño contenedor, un bol, un tazón, como le llamen, para mezclar nuestros ingredientes. Como es poquitito, donde quiera va a caber. Aquí está. Vamos a necesitar también un molde, bueno, un contenedor, para vaciar nuestro producto final. Puede ser así o puede ser de esas botellas que uno va reciclando. Pues, aquí ya está una. También aquí lo puedes poner con su propio despachadorcito. Ahí está. Entonces, o uno u otro. La idea del color oscuro es para que no se altere el producto con los rayos del sol. Pero, pues, en nuestro caso, este serum o este suero va a estar normalmente donde hacemos nuestra limpieza facial, que es en el baño. Bueno, en mi caso. Entonces, pues, difícilmente le va a dar ahí los rayos del sol. Si a tu baño o el lugar donde lo vas a guardar le da rayos del sol, entonces, prefiere, ve por la otra botella. ¿Ok? Bueno, ahí está. Vamos a necesitar también un embudo para vertir nuestro producto en la botella. Vamos a necesitar algo para moverlo. Ya yo tengo aquí mi batidora. Y, bueno, pues, vamos a la obra entonces. Vamos a empezar a mezclar nuestros productos. Ahí está. Y un poquito. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues, aquí tengo mi contenedor. Bueno, ya puse las tres cucharas, dos cucharas de gel y ya le voy a agregar, en este caso, este tiene las gotas de limón y le voy a agregar sus 20 gotas. Vale, gotitas. Le voy a agregar sus 20 gotas de vitamina E también. Ok. Y eso sería todo. 20 gotas de aceite de limón y 20 gotas de vitamina E. Lo voy a súper mezclar muy, muy bien. Ahí está. Mira cómo va cambiando de color. Es increíble. A mí me encanta todavía por la química. Cómo es posible que si mezclamos algún tipo de producto obtengamos un tercero y con cambio de color y incluso a veces hasta con cambio de textura. Es maravilloso. Huele delicioso por el limón. Muy fresco. Después de que tú empieces a usar esto la primera semana, vas a notar tú los resultados en tu carita. Ahí está. Entonces ya quedaría así nuestro gel. Eso es todo. No lo tuvimos ni que meter por la licuadora, por la batidora. El problema es cómo lo voy a regresar ahorita a mi contenedor. Lo que yo hago es ponerle el embudo y bueno, pues irlo ahí acomodando. Entonces ya ustedes se tomarán el tiempo en casa para ir haciéndolo así. ¿Ok? Pues eso sería todo, gente. Es fácil, rápido, económico, súper bueno. Bueno, pues ya vimos cómo se prepara. Ya vimos cómo quedaría. Y vamos a pensar que ya lo vaciamos aquí en nuestra botellita. Entonces, ¿cómo lo vamos a usar? Ya les había mencionado, solamente en la noche. Hagan de cuenta que el paso primero va a ser, quito todo el maquillaje de mi piel. Cero maquillaje. Lavo mi carita perfectamente. Y le voy a aplicar esto. Lo muevo bien. Lo pongo sobre mi... Ahí está. Así quedaría más o menos. Ay, ay, ay. Así lo van a hacer suavecito. Y lo vamos a aplicar al huele delicioso. Y lo van a aplicar de aquí hacia arriba, de aquí hacia arriba, dando masajito. Hasta cubrir toda la superficie de la cara. No van a limpiar. Ahí lo van a dejar. Si después de eso quisieran poner una crema como más humectante, adelante. Son libres de hacerlo. Y si no, bueno, pues con este mismo es ya completísimo porque ya le pusimos la vitamina E, porque tiene el gel de aloe que es súper maravilloso para la piel. Y además de todo, como suplemento, la vitamina C, que es la que nos va a ayudar a restaurar nuestra piel. Y además de todo, a dar más brillo. A que te dé ese brillo natural en la piel. Bueno, pues, gente hermosa, no se olviden lavarlo, retirarlo al otro día por la mañana, porque les puede manchar. Por favor, esto sí se los suplico. Tomen mucha atención en esto, porque les mancha. Se los prometo que les mancha. A mí ya me pasó. Entonces, bueno, pues esto es todo lo que les quería comentar el día de hoy. Quedo a sus órdenes. Para cualquier duda, aclaración o comentario. Gracias. Bye, bye.